Música Bien, estamos acá en el asentamiento Mano Libertad Y como pueden ver en imágenes, pues, un árbol que estaba sembrado, que estaba plantado en esta dirección Ha sido, por ahí, derrumbado por parte de los... Señora, buenos días, ¿cuál es su molestia? ¿Cuál es lo que esté en estos momentos? ¿Se da con la sorpresa, pues, que ha sido derribado su árbol que usted sembró? Buenos días, ¿sabe qué? Esto, la molestia es que mi arbolito, que lo cuidamos, no solamente para mí Para todos los que se vienen a tomar acá el micro, para que se vayan a trabajar Ahí, en verano, se ponen ahí a sombrear, ¿ya? Y no es lamentablemente porque lo hagan así, estas cosas así Mire, yo estoy en peligro de la ventana, que me lo pueden también hacer la ventana Porque no tengo para comprar, ya con el tiempo para comprar su protector Está muy malo así que hagan esto ¿A qué horas, más o menos, ha sucedido, señora? No, no, no le puedo decir qué horas ha sido ¿Usted llamó, de repente, por ahí, cuando ya se enteró a su gracia, a Adana, para que vea? Porque tenemos entendido que por acá existe una cámara para ver quién ha sido esta persona ¿Qué ha ocasionado este daño? No, hasta ahorita, pues, hasta ahorita no he hablado todavía con nadie Dice acá la vecina, la señora Panchita, a ver, voy a hablar, voy a decirle a ella ¿Y es la teniente gobernadora? Sí, ella es Hasta ahorita nada, pues ¿Y qué pediría usted a la gente acá, que cuidemos las árboles? Más de consideración, que a los árboles se les respeta Los árboles no tienen la culpa, deben tratar con las personas Si hay algún problemita con la persona, con nosotros No con las cosas también, pues A mí me da pena y me da lástima que un arbolito que no tiene la culpa Hay todos para que tomen el calor del sol Hay como una sombra, ha servido como una sombra ¿Qué? ¡Gracias! Gracias por ver el video.